Hola Hola Vamos a ver Quiero saber si esto Hola que tal, como estan Uff, uff, uff Lo que paso hace un rato, que no se que paso Que se empezó a ver mal y toda la cosa Así que no se, no se como se estará viendo ahora Podría confirmarme si se esta viendo bien Se esta viendo mal, como se esta viendo Como se esta viendo esto Hice un speed test Y no es mi internet para nada, porque tengo 100 megas y 6 de subida Así que, porque, porque Se esta viendo mal, a ver Me pueden decir, por favor Ahí en los comentarios, si se esta viendo mal O se esta viendo bien, por favor Ay, ay, ay Que fail, que fail que soy Si Eh, se escucha bien la música El micrófono, esta todo perfecto Por favor, podrían confirmarme Seria hermoso que me confirmen Chiquillos Se pega algunas veces Ah Ah, que fail Ay, se subiera el tiempo que he estado acá Tratando de configurar todo Y no va Y no va Es que yo no estoy hecho para hacer directo Pero bueno Eh Nada Eh, santos Muy bienvenidos A este directo De Pregunta Philip Donde voy a responder Sus dudas Sus hermosas dudas Al hashtag Philip No, no, como era Pregunta Philip Ahí esta Al hashtag Pregunta Philip Mándenme todas sus preguntas Y yo voy a estar respondiéndoselas Eh Aún no se si se esta viendo bien Se esta viendo mejor o no Me dicen por aqui Ok Eh Bueno De partida De partida Antes de empezar este directo Eh Quiero Dar muchas gracias A todas las personas Que me saludaron para mi cumpleaños Que fue el 4 de marzo Creo que fue el sábado Si mas bien Lo recuerdo El sábado No lo se Bueno, de verdad Muchas, muchas gracias A todas las personas Que me saludaron para mi cumpleaños Me hicieron dibujos muy lindos También Me hicieron Me hicieron regalitos Y me mandaron mensajes bonitos A la fanpage Al Al twitter Por todos lados Cierto Entonces De verdad Muchas gracias Yo valoro mucho Todas esas cosillas O No se De verdad Lo valoro mucho Y Y gracias También dar las gracias A mi amigo Harold Que me regaló esta polera Que me gusta bastante Naranjita Y Me gusta Me gusta El naranjo El mejor color del mundo Pero bueno chicos Eh Nada Eh ¿Por qué decidí hacer este directo? Porque Eh No pude subir video esta semana No pude subir video esta semana Eh Porque estuve editando el video Para el segundo canal Que Mr. Phillip Art ¿No? Entonces Quiero tratar de De empezar a ir regular Regular La La constancia de subidas En el segundo canal También Así que Quiero empezar a No se Aún no me puedo organizar Bien Entonces Tengo que ir viendo Y Y eso chicos Así que Por eso no pude subir video Tengo ahí Tengo para editar Pero no No tuve tiempo Así que Eh Por eso les traigo este directo Hoy Va a quedar subido en el canal Para que después lo vean Eh Y eso Va a quedar subido Por las personas Que se lo perdieron Y todo Eh Y nada Sinceramente Si lo soy sincero Me Estoy bastante nervioso Estoy muy nervioso Porque No soy de hacer directo Entonces Entonces Esto me cuesta ¿No? Eh Nada Eh Como les digo Subí canal Subí canal ¿Qué estoy hablando? Subí video a mi canal Mr. Phillip Art Ahí pueden encontrar El video del tutorial La serie que estoy haciendo Para hacer dibujos En Photoshop Así que si no lo han visto Por favor Ve a verlo Eh Está bastante bonito Me costó bastante Editar Si Me costó mucho editar Hay unos detalles Que algunos notaron Y les gusta Pero bueno Eh Nada De verdad Quiero dar muchas gracias A las personas Que notan El esfuerzo El esfuerzo Que hay detrás De esos tutoriales Si bien No tiene más visitas Que los videos Que 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 Tengo acá Pero A la gente le gusta Y eso Bueno Tú tienes que centrarte más Al menos yo pienso así Tengo que centrarme más En la calidad Y luego En la En la cantidad Entonces Después Más adelante Ya voy a poder Centrarme más En la cantidad De videos Pero ahora quiero centrarme Más en la calidad Que sean videos bonitos Que sean Bien editados Ustedes saben muy bien Que me gusta editar Eh Me gusta editar mucho Los videos Y Considero que eso es El plus De mi canal Y nada Yo estoy aquí Haciendo una intro Súper larga Y nada Empecemos ya Con algunas preguntitas Veamos Que tenemos en el hashtag Como pueden ver Miren 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 Así que Veamos Vamos a bajar A lo más bajito Para las personas Que estuvieron Preguntando ¿No? También me preguntaron Por Facebook Por Instagram Vamos a Luego a leer Esas preguntas Pero vamos primero Con las Conchalaloras ¿Qué pasó aquí? A ver señor Señor Mire, mire, mire Esta pregunta Venga, vamos a dejarla A ver A ver Sí, sí, sí Escúchala No 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 Mira, mira Que fail Mira que fail Ahí Oh 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 Que bonito Ok Vamos a leer Las preguntitas Que hay aquí Vamos, vamos Se escucha bien Pero la camp Va a lajeada Creo que eso era de antes ¿No? Vamos a A bajar A ver ¿Tienes novia? Novias Novias serias Tuviste Bueno Sí tuve una novia Sí tuve una novia Duramos casi 6 años Y bueno Todo lo que empieza Tiene que terminar De alguna forma Y bueno Eso Tuve una novia Así Terminamos en Abril Todavía lo recuerdo En abril Primero de abril Del año pasado Tuvimos casi 6 años Me dolió muchísimo Pasé por Por temas Ahí El cocoró Muy fuertes Pero nada Ya estoy mejor Y considero que ahora Tengo más tiempo Para hacer las cosillas Que me gustan Hacer más videos Y todo eso Así que Estoy feliz Como estoy ahora Así que Sigamos respondiendo A estas preguntas Algún consejo Que nos des De que señorita Quiero bajar Abajo del todo Está Está aquí No sé que mierda A ver ¡Philip! A ver Esta de aquí Esta de aquí ¡Philip! Bueno Quería preguntarte ¿Cuál fue tu inspiración Al comenzar a hacer videos En YouTube Y cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál fue mi inspiración? Hacer videos Me gusta hacer videos Me gusta hacer videos Nada más Partí haciendo videos Para el colegio Me pedían videos En el colegio Yo tenía que editar Los videos De los aniversarios Los videos Para mi profesora Y a veces Me ponían Notas Me calificaban Por los videos Me decían Ya verá No haces esta prueba Pero haz este video Y te pongo la nota Y yo ¡Encantado! ¿Cómo no? Así que Mi inspiración Fue que me gustó Esto de hacer videos Igual Yo edito videos Desde muy pequeño Cuando Con un celular Sony Ericsson No sé si alguna vez Editaron un video Desde un celular En calidad 3GP Una calidad asquerosa Pero Pero se podía editar ahí Y tenía unos videos ¡Uf! Horribles Algún día vamos a hacer Un reaccionando A videos antiguos Y vamos a ver Todos esos videos Que ustedes no han visto Madre mía Esos videos ¡Uf! De solo pensar en ellos Me da vergüenza De hecho ¿Y qué vas a ver? ¿Y cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál es mi próximo sueño señor? Pues no lo sé No lo sé Llegar lejos con YouTube Ser un Un ilustrador reconocido Estudiar doblaje También ser reconocido En el doblaje No sé Todos tenemos sueños ¿No? En la vida Y son los que Los sueños Y los objetivos que tengas Las metas que tú tengas Son las que te van a motivar A poder conseguirla Cada vez que te sientas Te has motivado Vas a pensar ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ahí vas a empezar a pensar En los sueños Que tienes Vas a decir No, yo quiero hacerlo Porque tengo este sueño Tengo esta meta Así que eso es lo que te va a motivar A seguirlo Así que cada vez que Tú te sientas desmotivado En algo Piensa en cuáles son tus objetivos ¿Por qué decidiste hacer esto? Y eso es lo que te va a motivar A seguir adelante Así que Bueno Mis sueños Me motivan muchísimo Tengo muchos sueños Y todos me motivan A ver A ver A ver ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Cuándo será tu próximo evento? No lo sé Yo no hago eventos Hice una punta acá En... Bueno Hicimos Con los youtubers Ariqueños Hicimos una punta acá En Arica Pero Con la juntita Comimos La pasamos bien Y todo eso No hago eventos Yo hermano A ver Veamos Veamos Te reto a inhalar Canela Ya lo hice Bueno No la inhalé Mr. Phillip ¿Qué te gusta de ser ilustrador? Ilustrador Pues Nada Los dibujitos Como pueden ver ahí Todos los dibujos Que están ahí Son hechos por mí Digitalmente Me gusta Me gusta Porque Pueden llegar a más personas Ahí con la ilustración Es bonito Y cuando te apasiona algo No lo sé No tiene explicaciones Cuando te gusta algo Es como Oye ¿Por qué te gusta el pan? Porque Porque me gusta el pan ¿Has visto? No hay muchas explicaciones Para eso ¿No? A ver Te casarías conmigo Jamás en la vida Y menos tú Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Echa la lora Mira que estoy haciendo El loco acá A ver No me casaría contigo No Ni siquiera lo he pensado No he pensado en casarme ¿Pero por qué se chingó esto? Voy a ocupar el mouse Estoy ocupando aquí El trackpack del Mac Y se está chingando Todo a ver Chica madre Bueno, la pregunta Creo que la perdí No lo sé Estoy metiendo manos aquí Estoy Esto me pasa por Estar jugando ahí Con las dos manos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Bueno Después de si la encontramos Veamos Ah, aquí está ¿Algún consejo para empezar a animar? Ve muchos tutoriales Eso es lo que yo hice Vi muchos tutoriales Cuando era pequeño Y meter mano al programa Sobre todo meter mano Empezar a investigar Por tu propia cuenta Pero Necesitas ver muchos tutoriales Mamarte muchos tutoriales Algún día va a valer la pena Yo sé que sí, hermano Y te lo puedo decir Con mucha experiencia Con mucha seguridad Así que eso Esta pregunta es para llenar El espacio de aseo Ah, muy bien Muy bien, señor ¿Cuál es tu apellido? ¿Tienes hermanos? Si tengo hermanos Y mi apellido es Flores Como Fernan Flo, ¿no? Fernan Flores Fernando Flores Yo soy Felipe Flores Ese es mi nombre ¿Quieres ir a ver Logan conmigo Junto a un plato de pasta Y un vaso de Coca-Cola? De Coca de la Buena ¿Cómo no? No lo sé Quiero ir a ver esa película Quiero ir a verla Pero No sé si contigo No lo sé La verdad ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Buf Tengo muchas canciones favoritas No sé Oh, esas preguntas todavía Las tengo que pensar Tengo que pensar A ver Algún consejo que me des No lo sé ¿Qué piensas ¿Qué piensas Que estarías haciendo Si no fueras Youtuber? ¿Dibujando? Solo dibujando Y nada más O quizá No lo sé Yo creo que solo dibujando Y Y tendría muchos dibujos Por día Así que Yo creo que eso Estaría ilustrando ahí ¿Qué te gustaría hacer Más adelante En tu canal? No lo sé Me gustaría hacer Cámaras indiscretas Bromas Por teléfono Cámaras indiscretas Pero del azar ¿No? De las buenas ¿No? De estas que Van por la calle Y te tiran agua Porque sí No, no me gustan Esas bromas No sé No lo sé Cámaras ¿Qué sé yo? Algún amigo Sinceramente no lo sé Tengo muchas cosas Pensadas También tengo He tratado de grabar Sketch Tengo algunos guiones Por ahí Pero no sé No lo he grabado Así que Sketch podría ser Y no lo sé Con el tiempo Vamos a ir viendo Que se viene También Que me gustaría hacer Gameplays De juegos de PC Pero lamentablemente Necesito un PC Para poder hacer Esos gameplays Y eso No tengo el PC Tengo un Mac Y apenas me va Para hacer directo Me sirve mucho Para ilustrar Y todo eso Pero nada A ver ¿Qué genero de música Te gusta? Un saludo desde Chile Un saludo desde Chile También señor Timo I love you No Javier Javier señor Un saludo Un besito para ti Y ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? No, no, no ¿Qué genero de música me gustan? Pues me gusta de todo un poco La verdad Escucho de todo un poco He escuchado Escucho Música anime Música electrónica K-pop Hasta Ricardo Arjones Tengo por ahí Tengo Justin Bieber Tengo de todo La verdad Lo que sí no pasó Es el reggaetón No, no, no No, no, no También me gusta Escuchar las canciones De mi amigo David Olivares Los covers Que hace ahí Con guitarra y todo Muy buenos Y también He escuchado Misa Sinfonía Me aprendió alguna De sus canciones He estado hablando ahí Un poquito con el chico Y es muy Muy buena onda Sinceramente Lo conocí Porque ustedes Me empezaron a spamear De que me parecía Misa Sinfonía Ahí lo conocí Y empecé a seguir su canal Y nada Empecé a aprenderme Algunas canciones También Escucho Lo escucho a él A ver Imaginabas Que mucha gente Te quisiera Y aprecias Por lo que haces Y eres Pues Bueno En algún momento Todos se imaginan Que va a pasar esto Pero Se lo imaginan Pero aún Aún así No lo entienden Es como que Por ejemplo Yo dije Oh algún día Que se yo Me van a mandar Mensajitos Língulos Cuando tú empiezas En Youtube Todos tienen el sueño De eso Pero Una cosa es Saber Saber que va a pasar La otra es como Asimilarlo Y es difícil Asimilarlo Cuando te mandan Cosillas Es bonito Es bonito Es difícil Asimilarlo Sinceramente A ver Sigues cuidando A mi flu ¿Verdad? Como no Mira mira Ahí está Lo voy a traer Lo voy a traer Ok Este es un peluchito Que me dieron Que me dieron En la junta Acá de Arica Está bonito Ahí blue Y todo Me lo dieron Me lo dieron Me lo cochino Así que yo tuve Que lavarlo Y todo Pero bueno Muchas gracias Por el peluchín Siquiera Coral Coral kawaii Gracias De verdad Estaba muy bonito Por eso Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar aquí Por mi Sigamos A ver Sigamos 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 Te reto que te cortes El cabello Jamás a la vida Señor Lo siento Me quieres Yo a ti si Yo también te quiero Blueberry Blueberry También te quiero Y los quiero A cada uno de ustedes Por ser tan hermosos Conmigo A ver ¿Quieres a esta army? Como no Como les digo Los quiero a todos A ver Siempre dibujaste En photoshop O alguna vez Usaste Otros programas La verdad Yo partí Usando paint Si Que si te partimos Usando paint O no lo se Yo dibujaba Desde muy chico Desde que Desde la época De esos computadores Con trasero grande Así De esos computadores Gruesos Blancos Yo dibujaba En paint Con el mouse Desde muy pequeño Como de los nueve años Ahí me empecé A meter al photoshop Y eso No me gusta Como tengo el pelo Y me estoy Acomplejando Todo el rato Tocando el pelo Y no me gusta Así que me voy a poner Un gorrito Ahí está El gorrito Ahí si Pues Ahí 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 se ve El pelo Un poquito menos feo Y ahí está Ok Ok Eh ¿Qué estás respondiendo? Ah ok Empecé a dibujar Con paint Con muchas personas Y luego me metí Al paint on 6 El paint on 6 Es un muy buen Programa Para dibujar Pero Me cambió a photoshop Porque Tiene más herramientas Tiene más opciones De Puedes configurar El pincel A tu gusto Cosa que Se puede hacer En el paint Pero el paint on 6 Pero es más limitado ¿No? Puedes configurar El espaciado Puedes Hay muchos Muchos pinceles De texturas Que te puede descargar En el paint on 6 Como les digo Es más limitado Por eso me cambió El photoshop También me acomoda Bastante ya La interfaz Y Ahora si me pone En el paint on 6 Ya ni recuerdo Cómo usarlo Eh Y eso A ver Eh Cuando empezaste La secundaria ¿Te creías grande? Aprove Aprovecho Que A ver Aprovecho que Empezaron las clases Y estoy en mi último Año de primaria Eh Cuando empezaste La secundaria Te creías grande What the fuck Man Grande ¿En qué sentido? Que En ese momento No 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 era youtuber Todavía O sea Tenía planeado Hacer un canal Y todo O bueno Tenía un canal Pero no subía videos El canal El canal Está hecho Desde 2010 Pero Empecé a subir videos Constantemente Desde agosto Para mí Yo lo cuento Desde agosto Del primer Del video que dice Eh Philip Return Cuando volví a Arica Para mí De ahí cuenta Que soy youtuber Sinceramente Eh De ahí empecé a subir videos Así constantemente Ok Estoy en esta habitación Nuevamente Eh No 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 me creía grande No No me creía grande ¿Por qué? ¿Por qué te agrandaste tanto? ¿No? ¿Alguna vez hiciste algún redraw De algún dibujo viejo? No De momento Ah creo No De algún dibujo viejo No La verdad no Eh ¿Cuántas novias serías? Ese ya lo respondí ¿Te gustaron los dibujos Que te pasé en la junta? Claro que sí Todos los dibujos Que me dieron Los tengo ahí guardados En la cajita De hecho Muy muy lindos De verdad Se pasan ustedes Se pasan Tienen un talento Eh ¿Te gusta My Chemical Roma? My Chemical Roma Lo siento Si no lo sé pronunciar Eh He escuchado Sí Quizás he escuchado canciones Pero no No las recuerdo Y de seguro Me gusta mucho Eh ¿Crees que la fama Que obtendrás en YouTube Eh ¿Te cambiará? Eh Hombre Yo creo que nadie cambia Con la fama Yo creo Porque la gente dice Ah ya no respondes los mensajes Se te subió la fama a la cabeza Y no es así Sino que Cada vez son más Más y más Eh ¿Cuál es la palabra que busco? Más y más Mensajes que ya se hace imposible Empezar a responderlos todos ¿No? Entonces Entonces por eso mismo Muchos youtubers Ya dejan de responder Y aparte Ya empieza la Un poco la desconfianza Porque Eh Ya empiezan a pensar De que De que pueden usar Usar de ellos Pueden abusar En cuanto a Usarlos Usarlos como Que se yo Oh mire Eh Por ejemplo Por ejemplo Lo que hace Windy Geek Windy Geek Sinceramente No me gusta para nada Es un youtuber Que Se ha ganado la La fama Con Con Por ejemplo No sé Con cosas eróticas Y Mostrando los pechos Que se yo Aunque ella diga Que no me ve Ah es que Ustedes No creo que me vean Por mi cuerpo Yo creo que si Yo creo que si Y La cosa es que Ella por ejemplo Con De Gref Por ejemplo Cuando le dio un beso A De Gref Una cosa simple Pero le pone al título Beso a De Gref Y la cosa Entonces Eso es como Usarlo Entonces ya Cada youtuber Empieza a tener Desconfianza Y ya Cuesta Empezar a hacer Colaboraciones O cuesta Ya empezar a A A que se yo A A confiar En las personas En sus seguidores Porque hay seguidores Que también pueden Hacer uso de ellos Entonces Yo creo que La fama no te cambia Sino que Ya Son tantos los mensajes Y tantas Las cosas Que ya es casi imposible Respondernos todos Pero Nada No, no No creo que me vaya a cambiar No, pero Hay que ser humilde En la vida, ¿no? A ver ¿Ya has designado Un nombre a tus fans? A mi me gustaba Mostachos Eran mostachotes Sinceramente Ese nombre No me gustó mucho No me gustó mucho Es como que Le ocupé unos Unos tres Vídeos Cuatro Vídeos Y luego dije No, que mal suena Que mal suena Sinceramente Para encontrar un nombre Hay que No sé Creo que tiene que nacer solo He pensado también En naranjosos Pero considero que No todo le puede gustar El naranjo Entonces No se sentirían Identificados con ese nombre Aunque me guste como suena Naranjoso Suena bonito No creo que haya un fandom Como dedicado a un color Pero No lo sé Hay que pensarlo Sinceramente Esas cosas Tienen que nacer Por ejemplo Por darte un ejemplo Con lo de Rubius Él dijo en un video Muy buenas criaturitas Del señor Y ahí Salió la cuestión Entonces Considero que Tiene que nacer solito ¿No? A ver Aquí me sale Que está en rojito Quiero saber Si esto está bien O está mal Está andando bien Esta cosa Se pega o no A ver Se pega Se está pegando ¿No? A ver ¿Si? ¿Se está pegando O no se está pegando? ¿Está yendo bien esto? Me estoy preocupando Dice que El directo Está más pegado Que reggaeton Que reggaetonero Fuck ¿De verdad Se está pegando mucho? Oh No puedo creerlo No puede ser El peor directo De la vida Soy yo Soy yo Es que Es que Es que No sé en internet No sé en internet No sé qué está pasando A ver A ver Ya Yo voy a seguir Sinceramente Voy a seguir Quizás en internet De la otra persona ¿Cuál es mi nombre Verdadero? Felipe Ese es mi nombre Ok Bueno Tiene que nacer el nombre Tiene que nacer He pensado en naranjosos Pero no lo sé No a muchas personas Les puede gustar el color Así que No lo sé A ver Voy a subirle un poquito A la música Porque no se escucha para nada A ver ¿Qué instrumentos sabes tocar? Yo sé tocar La guitarra Batería Y con trabajo Bueno Yo no sé tocar muchos instrumentos Solo sé lo básico Pero sé lo básico De por ejemplo La La guitarra Solo básico Del ukelele Un poquito de batería Que me estuvo enseñando Mi hermano Que toca muy muy bien La batería Sinceramente Y eso A ver Sigamos aquí Con las preguntas No cacho nada No cacho nada ¿Por qué? ¿Por qué estás Mijito Rico? No, no lo soy amiga ¿Te gustaría tener un super poder así? Super suki truquis ¿Cómo no? Seriamente Me encantaría tener el poder De De volar Es un interneto El de Philip Que no carga mucho Que lástima De verdad Que lástima Que no se vea bien Vamos a tener que Ver qué hacer Si no No voy a poder hacer Esto muy serio A ver Me gustaría tener un poder Super suki truquis Sí Volar Volar No, no, no Quiero volar Teletransportarme Teletransportarme hermano Puedes ir a cualquier parte Si te transportas Si quieres volar Te transportas al cielo Y cuando caigas Haces como que volas Y listo Pero Teletransportarte No sé Te ahorras mucho tiempo En pasajes Y sinceramente Me carga Perder el tiempo En Transportarme De un lado a otro Así que Eso Yo creo que Teletransportarme Sería El mejor Superpoder Del mundo ¿Te gusta que te dibujen? Cómo no señor Cómo no señor Mateo Mira, mira Qué bonito dibujo Qué hermoso Ahí en el estilo Cartoon Antiguo Muy bonito De verdad Muchas gracias Por el dibujito Hermano A ver Voy a leer un poquito Las preguntas De Instagram A ver si tenemos Algunas preguntas En la foto Que dejé Vamos a ver Vamos a ver Las preguntas Que dejé En el ¿Cómo se llama? En el Instagram Vamos a A ver Vamos a cambiar esto Aquí Ahí está Ah, por cierto Me hizo un nuevo Instagram En MrPhilip Y abajo Art Así que síganme Ahí Aquí están Las preguntas Algunas preguntas Que me hicieron Así que vamos A leer Algunas ¿Qué piensas De la Nintendo Switch? ¡Hombre! ¡Hombre! Quiero tener esa Nintendo Pero no hay plata No hay dinero Y necesito Otros gastos Por ejemplo Necesito por ejemplo Unas luces Necesito un micrófono Urgente Que se escucha Del asco Ahora mismo Estoy ocupando aquí El micrófono Y el computador Muy malo La verdad Necesito un micrófono Necesito un ventilador Que hace mucha calor Necesito ¿Qué más? Un PC Gamer Esas son Muchas cosas Que necesito Así que Dudo mucho De poder comprarme La Nintendo Switch Aunque me encantaría Sinceramente Pero tampoco Podría hacer gameplays De Nintendo Ya que Nintendo No te deja subir gameplays Porque tiene los derechos Y todo eso Y como no estoy En ninguna network Tampoco Tampoco me deja Monetizar esos videos A menos que lo edite mucho Y haga muchos cortes Y mucho zoom Le cambia el color Y haga Mucho atado Para poder Que no se Eso Eso Y eso me fue Lo que iba a decir Ok Vamos a ver ¿Alguna vez te pensaste Llevar tan lejos en Youtube? Pues No lo sé Yo creo que Puedo dar más Todavía Puedo dar más Yo creo que Tengo la capacidad De hacer buenos videos Yo creo Yo tengo fe en mí De que en unos años Voy a poder Tener más seguidores No sé Tú tienes que Para tener éxito Tú tienes primeramente Que creer Si no crees en ti No vas a poder tener éxito Así que Por eso mismo Yo creo en mí Y considero que puedo llegar Aún más lejos Considero que tengo el potencial Para hacerlo Aún Me falta mucho por mejorar En cuanto a A mi forma de hablar A cómo me expreso Porque me trabo Soy disléxico además Y nada También me falta Aprender mucho De visión Considero que edito bien Pero aún me falta Y siempre te va a faltar Qué aprender Siempre Te va a faltar Siempre Siempre tienes que aprender Algo más Siempre Tienes que tener Esa sed de querer Seguir mejorando Y si no la tienes No vas a poder Progresar nunca Así que Considero que puedo dar Más todavía Así que eso Responda a tu pregunta ¿Alguna vez pensaste Llegar tan lejos en Youtube? Sí Y considero que Puedo más todavía Por cierto Por cierto He notado que Cada vez que subo Un video A Mr. Phillip Los suscriptores Bajan Bajan como locos ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que se suscribió Solamente por la animación Entonces cuando Ven un video nuevo Dicen ¿Por qué estoy suscrito A este canal? Dislike Y me desuscribo Y en cambio En el otro canal El Mr. Phillip Art Cada vez que subo un video Gente se suscribe más Y ya somos Más de 5.000 En el canal secundario De verdad Muchas gracias Creo que llegamos Ayer O antes de ayer Llegamos a 5.000 De verdad Muchas gracias A todas las personas Que están suscritas Al segundo canal Para aprender A dibujar en Photoshop Y todo eso Pero nada Ese canal Se están suscribiendo Ya la gente Porque he llegado A esas personas Con mi propio esfuerzo O sea con Bueno Todo el canal El canal Mr. Phillip Y en el canal Mr. Phillip Art Es esfuerzo mío propio La animación que hice Para Fernan Flo Me demoré mucho Y fue esfuerzo mío Pero aún así Mira Esto pasa cuando Un youtuber grande Te recomienda Ya Que está muy Muy genial Que te recomienda Porque Más personas Llega a tu canal Puede ser descubierto Que se yo Pero hay gente Que también se suscribe Solamente Porque ese youtuber Porque ese youtuber Les dijo Vayan a suscribirse A este canal Ya Y hay muchos Suscriptores Inactivos Por eso mismo Que se suscriben Y ya Te olvidan Y la idea de eso Sinceramente Yo prefiero ver Menos números En el canal Menos números Menos suscriptores Pero más Más calidad Más calidad De suscriptores Más vistas Más Que se yo Más gente Que le guste ver Todos los videos Gente que le de like Gente que se suscriba Gente que recomiende Esas personas Son las que Las que me gustan Yo soy un suscriptor De esos Yo cada vez que me suscribo A un canal Me gustan Primero De primero Tengo que Ver Ya Me da una buena expresión Se ve bonito Se ven bonitas las miniaturas Tiene buenos títulos Ya Cuando veo eso Yo soy súper estricto Cuando me voy a suscribir A un canal Entonces Veo Veo que ya Que tenga una buena Primera impresión Me causa una buena impresión Ok Entonces me interesa Vamos a ver un video De esa persona Y lo veo Me gusta Me gusta Vamos a ver otro Y tengo que ver Unos 4 o 5 Para entender un poco El humor Y ya ahí me suscribo Dejo el like Y todo eso Y ahí Desde ese momento Soy un suscriptor Muy fiel Sinceramente Cuando me gusta Mucho 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 Me veo todos Todos los videos Hermano Yo soy Un usuario de youtube Un youtuber Que también Es muy usuario de youtube Y le gusta ver muchos videos Y nada Me encanta ver videos Y por eso mismo Me gusta La calidad del suscriptor Más que cantidad Como les digo Tiene que centrarse En la O sea Más que cantidad Tiene que centrarse En la calidad Ya sea En cuanto al contenido Que tú haces Y también En la calidad De los suscriptores De la gente Que va ganando Yo A mí sinceramente Me gustaría Hacerme conocido Por algo mío No por alguna animación Que le haya hecho a alguien ¿Entiendes? Me gustaría por ejemplo Algún día Hacer algún video viral Que si yo Podría ser De alguna forma Podría llegar a más personas Y nada También la otra forma De que te descubran Las personas Es por medio De los mismos suscriptores ¿No? Porque Esas personas Te recomiendan Y Y eso Cuando te recomiendan Esa persona Le va a recomendar A otra Y esa otra Y esa otra Y se va a generar Como el ciclo De las bacterias ¿No? Que una bacteria Se reproduce Y esa Esa se reproduce por dos Y esa se vuelve A reproducir por dos Y así Entonces esto se va ampliando ¿No? Entonces Más que una Que una recomendación De un youtuber Vale más Como las recomendaciones De un amigo tuyo Por ejemplo Si un amigo tuyo Te dice Uy ve este video Está muy bueno Este canal Ahí lo empieza a ver Y le gusta Y nada Me gustaría ser recomendado De esa forma Así que Eso Y ya se me fue De lo que Ah Estaba hablando De la calidad De la calidad Yo al menos soy así Cuando me gusta alguien Lo recomiendo Y eso es bonito Ok Vamos a A seguir con las preguntas A ver En Instagram Estamos viendo en Instagram Ay que lamentable Que se me corte esto Sinceramente Sinceramente Que puedo hacer Que puedo hacer Para que no se me corte Hermano ¿Se corta mucho O se corta poco? Porque A ver Pero 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 Philip Ok No 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 Yo veo que no se está cortando Yo veo aquí Que no se está cortando No sé por qué Eh Ok Vamos a seguir Con las siguientes preguntas A ver Una pregunta Sensual Por aquí ¿No? Eh 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 Bueno No lo sé Yo creo que vamos a seguir Con las preguntas De Twitter Porque así pueden verlas Directamente ¿No? O No lo sé A ver Igual podría responder Una de Facebook Así que eso ¿No? Fuck Se me olvidó Publicar El directo en Facebook A ver Por favor Déjeme bajar ¿Por qué? ¿Por qué está tan lento usted? ¿Por qué está tan lento? Ay Ay Chinga Madre Chinga Madre No Ya No No me deja La 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 Aquí está Eh Diana Álvarez Eh Me pregunta ¿Sigues escuchando K-pop? Eh Sí Escucho K-pop De vez en cuando Sinceramente No lo escucho muy seguido Mira Catalina Herrera Canales Me pregunta ¿Te gusta The Legend of Zelda? Necesito saberlo Es Importante Bueno Dije decirles que Sinceramente Yo no había jugado Zelda No había jugado ningún Video De Zelda Videojuego de Zelda Y sí Eso es aquelé Que ahora me estarán Estarán pensando ¿Pero cómo? No he jugado ningún videojuego De Zelda Y todo eso Pero No sé Yo cuando Descubría A Misa Sinfonía Eh Yo lo empecé a ver harto ¿No? Y él decía que Siempre decía que su juego Era su videojuego favorito ¿No? La carina del tiempo Y ahí Me puse a jugarlo Y dije Wow 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 Pedazo de juego Como no lo había jugado antes Y ahí me empecé a enamorar No lo he dado vuelta todavía Empecé hace poco Sinceramente a jugarlo Pero es Muy Muy bueno Bueno es el único juego Que he jugado De Legend of Zelda Pero Pero es buenísimo Así que Me pico al ojo A ver Si estamos viendo Las preguntitas aquí ¿Cuántos años tienes? Cumplí 20 años El 4 de marzo Hace poco Como les digo De verdad Muchas gracias a las personas Que me saludaron Para mi cumpleaños Miren esta bolera Está hermosa Me la dio mi amigo Ahí en mi cumpleaños Y nada A ver ¿Ha llegado a pelear De puño a puño Con alguien? Nos pregunta la señorita A ver Aura M Galeano No No he llegado a pelear Oh Sí, sí Una vez Una vez Pero no puedo contarlo Porque mi madre No lo sabe No lo sabe mi madre Lo voy a contar así Despacito Una vez Me robaron este celular Sí Me lo robaron ¿Ya? Y dice ¿Pero cómo te lo robaron Si lo tienes ahí? Me lo quitó El hombre El flight Aquí se le llama flight Lo mismo que son los canis En ¿Cómo se llama? En Argentina O los No Los canis son de De España Los turros son de Argentina Bueno De esas personas Los maleantes ¿No? Y los ladrones ¿Qué pasa? Eso Eso es desgraciado La cosa es que yo estaba jugando Fue el primer día Que salió Pokémon GO Y yo estaba jugando Aquí con el celular Ahí Y de repente ¡JUH! Siento que yo siempre me fijo En tener el celular así Bien apretadito Para que no me lo roban Pero Eso sí ¡JUH! Y yo ¡Concha de la lora! Y yo dije ¿Qué pasó? Y Yo había pensado sinceramente Que había sido un amigo Que pasó por ahí Y me lo quitó Pero lo vi Y se fue corriendo Y dije No Entonces lo empecé a perseguir El celular era nuevito En esos tiempos Lo empecé a perseguir Y nada Al final lo pude Lo pude agarrar Y esto es como una película De acción ¿No? ¿Por qué me cuesta tanto hablar? Me trago mucho Ya Era como una película de acción ¿No? Y entonces yo Yo la agarré así Por el chaleco Y lo tiré Lo tiré Le rompí el chaleco El hombre siguió corriendo O sea Botó el chaleco Para seguir corriendo Y luego Lo tomé de la polera nuevamente De la camiseta Y Y se le rompió ¡Quedó sin camiseta! Quedó sin camiseta Del tironeo que hicimos Y quedó sin camiseta Se le rompió A mí se me dobló esta uña Esta uñita de aquí Se me dobló hacia arriba ¡Pum! Esta uñita Se me dobló hacia arriba Y se me salió la mitad de la uña Por hacer esa maniobra Pero al final Se volvió a escapar Y nuevamente Lo volví a ¿Cómo se llama? A agarrar Yo gritaba ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y todos se quedaban mirando No era así A nada Los autos pasaban Y tocaban la bocina Y eso era todo Al final Le hice como Le hice así ¡Pam! Y lo boté Lo boté Como una técnica De judo Bastante Le hice una técnica De judo Yo Hice judo Alguna vez No recuerdo Cómo se llamaba La técnica Pero es como Una salcaída Una salcaída Y se cayó Y hermano Esta fue la peor Parisa Que le he dado A alguien De verdad Porque Cuando cayó Cayó de cara A ver Cayó de cara Así Y Y fue horrible Fue horrible Porque sonó muy ¡Pam! Sonó muy feo Y empezó a sangrar De la nariz Y cuando lo di vuelta Vi que estaba sangrando Así Y yo por un momento Pensé Yo hice eso Y el hombre cayó Con mi celular así Cayó así Y la pantalla La cosita El plástico este Que era nuevo Recién puesto Se crizó entero Se crizó entero Ahora obviamente Le puso uno nuevo Que se volvió a trizar Pero este se rompió Por todos lados De hecho Era nuevito Y ya se empezó A hacer esas cositas De ahí Se le salieron Esas marquitas feas Pinche ladrón Desgraciado Yo quedé súper enojado Sinceramente Cuando vi estas marcas Porque era nuevo Y dije ¡No! Pero la cosa es que Cayó De cara Y le empezó A salir sangre Y dije Y luego No sé por qué Pero le pegué unas patadas Así Le pegué unas dos patadas En el abdomen O en la espalda No recuerdo Creo que fue en el abdomen Sí En el estómago Y ahí dije Muy enojado Sinceramente Pásala hueá Tenía el celular Pásalo Pásalo Y dijo Oh perdón Es que tenía que darle De comer a mi Y dijo Ah Antes el hombre Se veía un drogadicto Total Era un drogadicto Y esa fue la historia De cuando me robaron una vez Cuando le he pegado a alguien Le pegué dos patadas Y luego Le hice una técnica de judo Y cayó Cayó De De cara Yo sinceramente Cuando me fui Dije Yo hice eso Yo hice eso Yo nunca pensé Que iba a actuar De esa forma Alguna vez Actué por adrenalina Y quedé Quedé tiritando Me fui a mi casa Y llegué a mi casa Le dije a mi madre Madre Me caí Pero en realidad Me habían robado Y me salvé de una Lo golpeé Y No sé Se sintió raro Se sintió muy raro La única vez Que le he golpeado Pero bueno Eso No hermano De verdad que Me ponen Ja 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 Si como no Es 100% real No fake esta pregunta De verdad Ya ok Estamos aquí Hemos pasado unos 40 minutos Aquí Creo Y vamos a Seguir con las preguntas Vamos a seguir aquí Con las preguntas De Twitter Ok Ok A ver Que esta pasando Que esta pasando ahora Que me envían mensajes Y que quiero saber A ver Me dicen que nos va Se pega cada 6 segundos Chinga madre Qué mal No voy a hacer No cae Directo Hasta que No sé Hasta configure Para que A ver Y si activamos El wifi Puede ser A ver Vamos a activar El wifi Un poquito Porque estoy Desde el tablet Mira Vamos a activar El wifi Ok Mientras pasa Todo esto Vamos a ver Qué Qué Me están Escribiendo Aquí En los comentarios Se queda Muy pegado ¿Qué se siente Sobre la animación? ¿Qué ha conseguido Gente por la animación? Bueno Pues se siente bonito De alguna forma Eres descubierto Y Fue descubierto Fue descubierto Y Se sintió Me sentí realizado Cuando realicé Esa animación Cuando ya está terminada Dije Por fin Terminé Esta animación Que me costó Mucho tiempo Y Nada Esperamos que El internet Se ponga mejor Ojalá que sí Por favor ¿Por qué no te pones Aquí en verdecito? Chinga madre Ok Harás un unboxing De todos los regalos Que te dan En futuras juntas Probablemente Cuando Cuando vaya A algún evento Y tenga muchos regalos Como para hacer Un video Yo creo que sí De verdad Muchas gracias Por las cosillas Que me dan A ver ¿Cuál era tu materia Favorita Cuando ibas al colegio? Yo creo que Lenguaje Porque Lenguaje o filosofía O artes Artes Arte era como Mi materia favorita Y lenguaje Porque la profesora Era muy Muy buena Me encantaba Esa profesora Me gustaba Como explicaba Y todo eso De verdad ¿Te gusta más La playa O la montaña? Nunca he estado En una montaña Sinceramente En nieve Nunca he estado Sinceramente Yo creo que me gustaría La nieve La playa Me gusta Pero no me gusta El hecho de Quedar salado La arena No sé Pero yo voy Y la paso bien La idea es pasarlo bien ¿No? A ver ¿Cuál es tu fruta favorita? La maracuyá La maracuyá Hermano Que riquín Me encanta la maracuyá No sé si he probado maracuyá Es un fruto así Con unas pepitas Naranjas Y ácida Oh Cuando solo me salen En la maracuyá Me dan ganas de comer Con azúcar Y todo eso Oh que rico A ver Veamos aquí Dulce o salado Yo como de todo hermano De verdad Así que no No podría No podría hablar de eso A ver Eh Veamos Podría ver Mi dibujo Dame tu opinión Hombre Si me mandas un dibujo Claro Me mandas un dibujo A fastar Podría darte tu opinión Eh ¿Qué tal ¿Qué tal que A ver ¿Por qué? ¿Por qué estoy leyendo Como un pedazo de imbécil? ¿Qué tal cree que un iPod Pro Y un pencil Pueda dibujar también Oro tú En Photoshop No entiendo tu pregunta Pero te voy a dar mi opinión Del iPod Pro iPod Pro Me encantaría tener un iPod Pro Con el Apple Pencil Gorafujita Mi ilustrador favorito Ha hecho ilustraciones ahí Y puede llevarla a todos lados Eso es lo genial Aparte puedes ver directamente La pantalla Es como dibujar en una tableta Simtip De esas Muy caras Pero aquí En versión miniatura Y se pueden hacer cosas maravillosas En iPod En el programa No recuerdo Como se llamaba Pero bueno El Pro Fujita Trabaja en ese programa En ese programa Del iPod Pro No gusta El iPod Pro A ver Me encanta Mr. Philip Art De verdad Muchas gracias a las personas Que ¿Cómo se llama? Que están suscritas A Mr. Philip Art Como les digo Este video Es porque No pude subir video Esta semana Ayer El miércoles Tenía que haber subido video Y no subí Por el tema de estar editando Para Mr. Philip Art Pero lo que quiero Quiero empezar a A subir más videos A Mr. Philip Art Y subir videos también A Mr. Philip Entonces quiero ir De a poco A Organizarme ¿No? Quiero que Los miércoles Se suba un video A Mr. Philip Y los Los sábados A Mr. Philip Art Miércoles Mr. Philip Sábado Mr. Philip Art Sería hermoso poder Eh Eh Tener Esos horarios La verdad Así que tengo que Organizarme Tengo que Acoplarme Tengo que ir Acostumbrándome Y nada Tengo que tener videos listos Para Para subirlos Por ejemplo Tengo un video que editar Para Mr. Philip Para subirlo el miércoles Y Mientras puedo ir Editando El video de Mr. Philip Art Y sinceramente Me cuesta Mucho editar esos videos Pero Pero quedan bonitos Quedan bonitos ¿No? A ver Eh Hola Hola Me pregunta Si algún día Vas a sortear un banner Hablamos en Gmail Y hablamos en Gmail No he hablado con nadie Por Gmail Creo No recuerdo Pero bueno Sonian Si alguna vez Voy a sortear un banner Hombre Puede que sí Sería bonito Traerle un sorteo De algún banner O algún diseño Para subanar O algún wallpaper No lo sé Sería Sería bonito Aparte que Igual ¿Sí? Podría ser Es una buena idea Ya lo tenía pensado Igual Pero todavía no lo he puesto En práctica Quiero primero Como les digo Organizarme en los tiempos Para poder empezar A realizar más cosillas Como esa Así que Sí va a haber Sí Sí va a haber Eso es lo que te puedo decir De momento Ok ¿Cuánto tiempo te lleva Dibujar en Photoshop? Hombre Depende de la complejidad Del dibujo ¿No? Hay dibujos que me he demorado Media hora Otro dibujo Que me he demorado Siete Siete horas Y otros que me he demorado Hasta dos semanas Entonces Depende de la complejidad ¿Cuál es tu dibujo Son favoritas? Lach Sí Perdóname Perdóname hermano Sí sé que hay mucho Lach Pero Es lo que se puede hacer Perdóname ¿Cuál ha sido el libro Que más te ha gustado? Hombre Yo no soy Mucho de leer Sinceramente No sé mucho De leer Me he leído Muy pocos libros Y me leí Harry Potter El libro de Harry Potter Y me encantó hermano Me encantó Me he leído sinceramente El uno El uno Me gustaría tener Toda la colección La verdad Dejó a la película Mira Aquí está Aquí está La película Y aquí está El libro Aquí está El libro Aquí está El libro La película Se fue De la reconcha De la lora Pero no La película Sinceramente Está muy bien Hecha Es difícil Debe ser difícil En resumir Todo lo que dicen En el libro En la película Y está Muy muy bien Hecho El libro Me gusta Como redacta J.K. Rowling La escritora De Harry Potter Me gusta Como hace Entre paréntesis Por ejemplo Dice Y puso esta cara Como quería Y pone entre paréntesis Como queriendo Decir tal cosa Me gustan Esas acotaciones Me gusta Como escribe Sinceramente Si me preguntan Por un escritor favorito Creo que J.K. Rowling O quizás sea Porque no he leído Muchos libros Pero Me falta leer libros Para tener más Puedo hablar Y todo eso Y eso A ver Tengo notificaciones Aquí ¿Qué hora es? 51 minutos Hombre pues Ya está Llegando al límite El directo ¿No? Ya ha pasado No sé A ver Vamos a leer Un poquito Las cosillas De los directos ¿No? Porque me dicen aquí No se ignoran Porque estás en directo No, no es así De malo ¿Por qué ponés Caros de acuerdo No es la miniatura? Mira Normalmente La gente De Chile Suele hablar Muy mal Yo soy chileno O sea Y bueno Muchas personas Hablan mal No me gusta mucho El idioma chileno Para YouTube Porque considero que No sé No lo sé hermano No me gusta mucho Porque No muchas personas Les gusta el idioma chileno Por ejemplo El argentino El argentino Odia a los chilenos Por alguna extraña razón Como también los peruanos Bolivianos Todos odian a los chilenos Por eso es que yo Neutralizo mi forma de hablar En cuanto a YouTube Me cuesta hablar Y ser natural a la vez Me cuesta hablar Porque yo normalmente Hablo Hablo como un chileno Bueno No tanto tampoco Pero Pero no lo sé En YouTube Considero que Hay que expandirse Hay que expandirse A más países Y una forma de hacerlo Es neutralizando Tu forma de hablar Por ejemplo Germán Germán antes Hablaba en chileno ¿No? Y hablaba con Gravatos Y palabras feas De acá de Chile Pero luego Cuando neutralizó Su forma de hablar El hombre ya empezó A llegar a más gente A Venezuela A la Argentina A muchas otras Se abrió ¿No? Se expandió Y es por eso Que ahora habla Más correctamente Y considero Que es una buena Forma de llegar A las personas Así que Eso A ver Dale like Para que este reto Lo haga Phillip Hable japonés A ver ¿Quieres que hable japonés? Yo 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 A ver Creo que la música Se salió ¿No? A ver Quiero Quiero una canción japonesa No ya Ahí no más Me gusta esta canción Vamos a subirle un poco Ahí está Eh ¿Qué es lo que yo Quiero ¿Qué es lo que yo Yo A ver A ver A ver Creo que la música La música Todavía se hable En la música En la música ¿Te gustó? En el próximo video Hablo en japonés Sí En el próximo video En el video Que ya tengo grabado Así que Uff Atentos ahí No les puedo decir De qué Es Pero Lo grabé con mi amigo Jarios Que vino aquí Un tiempo Y ya se fue Nuevamente A Santiago Y nada Así que A esperarlo DiegoGamer83 Me está pidiendo un saludo Un saludo hermano ¿Cómo estás? A ver Yo quiero ver la pregunta A ver ¿Cuántos años tiene tu canal? Lo creé en el 2010 Pero como les digo En agosto En agosto del año 2016 Yo considero que ahí recién Considero que ahí recién Me formé como youtuber Así que eso A ver Puta madre Se cae el directo Cada vez que hago un directo Yo quiero subirlo Quiero dejar el directo subido Pero como pasan estas cosas No puedo dejarlo subido Me da mucha rabia Algún día voy a hacer un directo Así muy épico O quizás Recolecte todas estas preguntas Las que no he respondido Y haga otro video De preguntas film No lo sé Veamos Veamos que sale ¿No? A ver Quiero leer las preguntas Las preguntas ¿Qué pasó con el sorteo De los dulces japoneses? Los dulces japoneses Ya anuncié al ganador Por mi fanpage Tiene que estar atento A la fanpage Ahí en la página de facebook Ahí en la página de facebook Ahí anuncié al ganador Le mandé un gmail Y todo Así que Eso Sobre el sorteo De los dulces Ya se dijo el ganador Así que Eso Creo que fue una chica ¿Quién es tu youtuber favorito? Puf, puf, puf No sé Yo veo harto youtubers La verdad Veo muchos, muchos youtubers Pero hay youtubers que veo Y cuando los veo Onda Apenas sacan un video Tengo que verlos Sí o sí A los que soy Como más fiel Es Autonplay 8 The Bizarre Bastard Algunos amigos Manu Misa Sinfonía Fernanfloo Rubius Y No sé si se me está yendo Alguno Veo muchos También veo Triline Eso Soy como Los más fieles De ellos Así que Eso A ver Eh 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 Quiero una pregunta ¿Conoces a Vedito? Sí, sí Lo conozco No lo suelo ver Pero Pero sí Creo que Es un youtuber Con el pelo rojo Creo No lo sé Eh Vamos a ver Esto es lo que estoy viendo Yo en este momento Para que vean ahí Lo que estoy viendo Hola guapo Hola guapo Veamos Veamos Los saludos por favor Richo Morales Un saludo Un saludo a todas las personas Que me están escribiendo Aquí en el hashtag Pregunta Phillip Eh Pregunta ¿Cuándo seguirás Con los tutoriales de ilustración? ¡Hombre! Mi idea es subir Todos los sábados Un tutorial de ilustración ¿No? Un tutorial Así que Eh Mañana es sábado Sí Mañana no va a haber tutorial Pero Eh Como no lo he hecho No lo he hecho Tengo que acostumbrarme Primero Yo creo que A partir de dos semanas más Voy a empezar a hacer más contactes Miércoles Mr. Phillip Sábado Mr. Phillip Art Entonces Los sábados Vamos a hacer Eh Tutoriales Yo creo que El próximo tutorial Que voy a realizar Que tengo que grabar Lo voy a estar subiendo El lunes Y el miércoles Voy a subir el video De De Mr. Phillip Eh Normal, ¿no? Eh ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Qué le importa a usted, señor? What the fuck Eh Creo que ya le dimos Le dimos Estas preguntas, ¿no? ¿Tu animal favorito? Hombre No sé ¡Sasare! ¡Sasare! Un saludo Un saludo Un saludo Chiquilla El animal favorito Creo que es el perro No sé Es kawai Es kawaii Es bonito Me gusta verte Subir perro Me gustan los perros A ver Pues nada ¿Qué hora es? Ya se está cumpliendo Una hora Desde que empezamos Este directo Vamos a ver Las últimas cosas Aquí de Instagram Para ir Terminando con este directo La verdad Fue un completo fail Fue un completo fail Mira, me preguntan ¿Tienes mascotas? Saludos desde España Oh, desde España, señor Es muy tarde ya Como está viendo Creo que son como las tres Ahí en España, ¿no? O las dos No lo sé Sí, tengo una mascota Se llama Jake Hoy día subió una historia A Instagram De Jake Así que síganme en Instagram Como Mr. Philip También pueden encontrarme ahí A ver Vamos a leer el Instagram Flomisauria Flomisauria Of FC Un saludo Que me estás pidiendo ahí De hace rato Un saludo Hay hombre que me estás ahí Spameando con los saludos ¿Cómo no? Un saludo para ti ¿Ha llorado con algún anime? Uff Uff Mira Yo creo que el primer anime Con el que lloré Fue The Note, hermano Creo que fue el primer anime Con el que lloré Did Note A ver, vamos También de aquí Esto Esto de aquí Did Note Creo que fue El primer anime Con el que lloré Cuando murió L Hermano Me dolió mucho Me dolió mucho Cuando murió L Y cuando murió Lai También Porque yo me cariñé Con los dos personajes Sinceramente De hecho Hasta hice el cosplay De Leite Yagami Y no sé Me dolió Fue creo que con el primer anime Que lloré Pero también A ver He llorado con He visto anime romántico A ver ¿Cómo se llama? Bokura Gaita Oh, ese anime Me hizo llorar ¿En qué anime También he llorado? No sé Yo no con varios anime Sinceramente Soy mamón Yo cuando veo películas Soy bien mamón Para ver películas Por ejemplo Lloré con intensamente Se me salió una lágrima Cuando Bueno, no sé Si la han visto ustedes Pero cuando El amigo imaginario Ahí Ustedes ya saben Oh Yo lloré En esa parte Se me salió una lágrima Pero bueno A ver Quiero ver Las preguntillas Las preguntillas Porque Escriben muchas cosas Y no hay preguntas No lo sé No lo sé A ver Yo creo que Vamos a responder Unas cinco últimas preguntas Ah O por cierto Por cierto Ya lo dije creo Pero somos Tres mil personas Ya en Instagram Tres mil personas En Instagram De verdad Muchas gracias A todas las personas Que me siguen en Instagram Somos ya tres mil Germán puso Un dibujo mío En su Instagram Y Ahí en persona Empezaron a seguir Y ya somos tres mil Pasamos como de Mil ochocientos A tres mil personas Y genial A ver Pues nada Creo que ya Respondimos todas No lo sé O creo que Al principio Me salte Mucha No Sí creo que ya No sé Así que Nada Voy a pescar aquí El chat Se ve Se ve como Como la reverenda Sinceramente Creo que Se está viendo Muy mal ¿Quieren que haga Sketch? Pues bien Vamos a hacer Sketch En algún momento ¿Me dejó el sendo visto? ¿Vete a ese mirror? ¿Por qué dices Que te dejé el visto? Yo lo dejé visto What the fuck No lo sé No sé si hay muchas preguntas Pero bueno Eso Hombre Yo creo que ya estamos Terminando este directo Y la música No sé por qué se para Que llega a su fin Y jeje A ver Vamos a poner una Una de acá Al principio Me gusta Me gusta La de Luigi Me gusta La de Luigi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa canción? No lo sé Bueno Vamos a poner esta Nomás A ver O esta No Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La La Bueno No lo encontré Ya no importa Vamos a poner esta Me verá que hermoso Tan 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 Taran Eso chicos De verdad Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron hoy día En el directo Aunque se veía Muy lag Se ve muy lag Dudo mucho Si lo vaya a subir Sinceramente Porque Está muy lag Y me da mucha lástima Sinceramente Me pregunto Si soy emo No No Soy emo Hermano No Me gusta usar el pelo largo Es mi estilo Y eso Aunque no le hago la pregunta Me siento muy bien En el primer directo Del canal Bueno Había hecho un directo Para navidad Bastante fake También Este es como Mi segundo intento De hacer un directo Y me da De verdad Mucha lástima Porque me gustaría Dejar subidos Los videos Al canal Aparte Que he empleado Mucho tiempo En configurar Este programa Para que se vea Esto 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 Entonces Entonces No sé No sé Me da lata A ver Bueno chicos De verdad Muchas muchas gracias A todas las personas Que estuvieron aquí En el directo De verdad Los aprecio bastante Y Qué lástima Que se vea tan mal De verdad Lo siento Lo siento Ya Pero como les digo Yo ahora Voy a Seguir editando El video Para Mr. Philip Para el próximo miércoles Y Me voy a poner A hacer el video Para Mr. Philip Art Así que eso chicos Quiero ser constante Quiero subir videos La clave Es subir videos Si no subes videos No vas a poder progresar Yo te doy un positivo A ti Tú si quieres ser youtuber Por favor A videos De calidad Eso Esfuérzate mucho En editarlos Y Y te irá bien Vas a ver Vas a ver que te irá bien hermano Así que Muy Muy duplicado A ver Aquí me mandaron Más cosillas A ver Bueno ¿Cómo empezaste En el mundo del dibujo? Saludos Desde Mica Mita Saludos Lucas Del mundo del dibujo Pues Nada A ti te gusta el dibujo Todos dibujamos Desde que somos pequeños Y a mi me encantaba dibujar Y yo tenía un cuaderno Y dibujaba Yo veía en la tele Veía en la televisión Que nos estaban dando Los pica piedras Y me ponía a dibujarlo Esperaba que el pica piedra El Pedro pica piedra Estuviese ahí parado Y lo dibujaba Así empecé A dibujarlo Desde que era muy pequeño A ver Hola Una pregunta ¿Piensas dejar YouTube? Pues no La verdad No No Quizás en algún momento Tendrá que ser Pero de momento No para nada hermano Estoy muy cómodo acá Y me gusta mucho Me gusta mucho Hacer videos Chicos Le faltó mucha sensualidad A este directo Sus sensuales voces Salúdanme Te sigo desde hace mucho Darwin Alberto Un saludo hermano Muchas gracias por seguirme Desde hace mucho A ver Sería bacán Si hicieras un video Jugando con tus subs Sí Podría ser Es una buena idea Aparte que A la gente le gusta Le gusta eso Y por eso mismo Van a ver más el video ¿No? Podría tener más vistas Y todo eso Sinceramente no sé Por qué Últimamente Los videos Cada vez que Me los estoy Trabajando más Estoy perdiendo vistas No sé Como que me siento estancado Pero no voy a dejar Que eso me desmotive Yo considero que eso Estoy pasando por un Por un Por un proceso De No sé La gente todavía no me sigue Hay gente que me Que me siguió Solo por 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 No sé No sé Creo que 3.000 vistas Siendo Que fue Superbueno El Gameplay Hace Seguí 4 O sea Le gané Seguí 4 Primero Le gané ahí A los japoneses Y todo Y no sé No sé Pero bueno Eh A ver ¿Qué opinás De este dibujo? Hombre Hola Está muy bonito ¿Lo has hecho tú? ¿De verdad lo has hecho tú? Tiene muy bonitos colores Animales es muy subjetivo la verdad es un arte bastante abstracto y bonito, me gusta mucho la verdad si sigues haciendo dibujos así vas a llegar muy lejos ya, ok eso sería todo por hoy chicos, así que de verdad muchas gracias, muchas muchas gracias a todas las personas que tuvieron el directo de hoy y nada, no sé no sé si va a ser directo de nuevo porque de verdad me acompleja mucho el hecho de que se vea tan mal no sé, a pesar de mi internet está bien, mira, vamos a hacer un speedtest vamos a hacer un speedtest aquí en vivo yo hice un speedtest antes de 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 grabar y todo, y salía que tenía 100 megas y todo, a ver speedtest miraos miraos vamos a hacer el speedtest ahí ok, aquí me dice que está el estado de transmisión está súper bajo a ver por favor carga oh, cierto está súper mal ahora ¿really? hombre pues por qué estaba tan mal antes de hacer el directo tenía 100 megas what the fuck no te creo qué mal pero bueno de subida de subida me importa tenía 6 ahora tengo casi 5 ¿no? debería verse bien ven que en este momento tengo 5 megas eso es bueno para un para subir un directo pero no sé por qué va tan lento ya no es la lástima pero bueno chicos, de verdad muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en el directo muchas gracias a todas las personas que me mandaron cosillas ahí en el hashtag preguntas nada si les gustó este video por favor si les gustó este directo síganme en mis redes sociales también en Twitter Facebook Instagram y Tumblr oh también en el nuevo Instagram MrPhilipArt se lo voy a mostrar la persona que no no está enterado para nada me hizo un nuevo Instagram miren ese Instagram tenemos aquí 500 y tantos seguidores casi 600 y nada aquí subí subí dibujitos por ejemplo ahí está el de Germán el que le hice a Germán ahora último y nada este Instagram se va a dedicar solamente a los dibujos ¿no? así que eso gracias chicos de verdad eso gracias por las preguntitas la pasé muy bien la verdad si no salió tu pregunta discúlpame en algún momento saldrá que se haga un video con todas las otras preguntas que no pude responder pero bueno eso gracias chicos y adiós cuídense y eso yo me despido y de aquí les digo nos vemos en alguna extraña ocasión nos vemos el próximo miércoles con un video nuevo ah me dio oirbo bueno chicos nos vemos hasta nunca así que eso vamos a ver vamos a ver